A ver, una cosa es sentirse hoy en una situación particular perjudicado, porque hoy la verdad nos sentimos perjudicados por esa acción, porque para mí entender es penal, es claro, y creo que para ustedes también. Entonces, no pienso que hay algo al contrario. Yo siempre he sido muy en el sentido del VAR, que creo que son para tapar las injusticias, pero cuando no funciona, eso sí me da bronca, me da bronca el partido. Trabajaremos y seguiremos de la misma forma, pero hoy nos vamos con bronca. Yo creo que esas cosas las maneja Fernando, el presidente, donde tienen las situaciones para poder hablar, que no lo sé cómo es, porque tampoco me interesa, sinceramente no me interesa. Entonces, lo que sí, te voy a repetir, y la sensación que me da es de bronca, de bronca porque son acciones claras, en una situación de partido que hoy era fundamental. Entonces, sí, a ver, no sabemos lo que puede pasar después de una ejecución de un penal, puede ser gol o no, pero creo que hoy fue penal claro. Sin duda, hemos mejorado y trataremos de mejorar cada día, no importa si hay un parate FIFA o la tabla de posiciones. Lo que nosotros tenemos que ir es afrontar cada partido mejorando, y eso es lo que vamos a hacer en estos cinco partidos que nos quedan. Está bien, está muy bien el tema de reconocer el error, porque es algo lógico y está bien que se reconozca. Ahora, la misma jugada, otra vez otro comunicado, diciendo disculpa, ya ahí me da bronca, ahí sí me da bronca, y son situaciones que se pueden revisar en el momento.